Ok, vamos a grabar eso, es un video Ok, necesito hacerlo rápido, porque ellos quieren que lo hacemos rápido 30, espera, espera, no se me no veo ni mierda aquí Porque usted toda la vida, güey, necesito que lo... ¿Usted no se puede acomodar? Usted que tiene que acomodarse Ok, ven, pongale la medida aquí Come on, stop, eh Ok, listo, dai, cuánto es? That's a smart way to do it, alright ¿Cuánto es? 28 28, en español, 28 28 Ok, liberalo, liberalo No, 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 ok, el número, el número Tengo todo en el video, eh Ok, Nicolas Cage Tu nombre, tu nombre Tu nombre Tu nombre Glenn Miller Ok, Glenn Miller, ok, release A.K.A. Nick Cage Ok, ok Ok, ok Yeah Yeah We got one today, buddy Yeah, release That's a hundred points ¿Esa carne nada sirve, man? Yeah It's 50 to 24 That's 50 up to 24 That's 50 up to 24 That's 50 up to 50 Man, que redo, man, con esos videos, man, eh Tendré 3 2 4 4 1